Gracias por la pregunta, miren, los centros de vacunación los tenemos listos, no falta ni una vacuna, acudan. A veces creemos si los jóvenes son los que en un momento dado más tranquilos están, pero resulta que es lo que yo les insisto, puede que a ti como joven no te dé tan duro, a veces son hasta sintomáticos, pero si se lo contagias a tu papá, si se lo contagias a un abuelo, no te parece muy triste que por culpa tuya muera un familiar, entonces les pedimos responsabilidad, vacunas en todos los centros de vacunación, todos los municipios tienen vacunas total para que ojalá tengamos el 70% para este magno evento.